Hola mi gente de Zamora Live, les saluda Ivonne Beltrán y hoy nos encontramos en la discoteca Laún. Hoy tendremos como invitada a Farruko, entre mezclas tendremos a Alex Sensation, DJ Casanova, entre otras. Así que ustedes no se pueden perder ni un solo segundo de lo que viene a continuación. Hola mi gente de Zamora Live, por aquí me encontré a estos guatemaltecos, ¿cómo te llamas? Alex. ¿Y tú? El nombre es Albert. Albert. Bueno, cuénteme, ¿qué es lo que más le gusta de Farruko? Su personalidad, todo sobre él, canta muy bien, todo. ¿Cómo te parece Laú? Laú pues es elegante, es bonito, un lugar especial. ¿Qué es lo que más te gusta de Laú? Todo, su ambiente, sus mujeres, todo. ¿Cuáles te gustan más, las colombianas, ecuatorianas? De todo, porque todas son diferentes y todas tienen lo suyo. Bueno y por aquí estoy con esta bellísima guatemalteca, cuéntame, ¿cómo es tu nombre? Sandra. Bueno Sandra, cuéntanos. ¿Qué es lo que más te gusta de Farruko? Me encanta su música. Sí. ¿Cuál es tu canción favorita? Obsesionado. Bueno y ese bech, ¿para quién es? Para Farruko. Mi gente de Zamora Live, lo prometido es deuda y acá estamos con Farruko. Bueno Farruko, ¿qué tienes preparado para hoy? Buenas noches. Buenas noches, no, tenemos un súper espectáculo para todo el público, que vino a disfrutar de la música a este servidor, la vamos a pasar súper bien, voy a estrenar mi nueva producción, lo que estoy trabajando y van a tener una probadita lo que va a ser lo que viene el año que viene. ¿Qué tienes pensado para hacer para esta Navidad? Mira, esta Navidad tranquilo, pasarla en familia con mi gente allá en mi país. ¿Algún agüero? Eh, va y de todo, va y de todo, va y de comida, va y de todo. Bueno y del corazón, ¿cómo estás? ¿Solito? No, está todo bien. ¿O ya lo perdimos? Gracias a Dios, está todo bien. Bueno, cántanos un poquito. Eh, tú chilen, yo chilen, vamos a pasarla bien. Farruko. Tú chilen, yo chilen, vamos a pasarla bien. Tú chilen, yo chilen. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Sí, no, no olemme. ¿Con quién viniste? Con un par de amigos que trabajan conmigo. ¿Qué es lo que más te gusta de la UB? El ambiente, la gente, la gente está rumbando, gente buena, tomando la rumba, las mujeres. Bésame la boca así y así, quítate la ropa encima de mí. Después intercambiamos la riva de ti. Haciendo... Más amor al aire, parte Farruko. Bendiciones.